hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador estamos en el tiangue municipal de la ciudad de el tránsito ¿verdad patrón? ¿será que esta cargada? si, si ¿Cuánto vale esa? ¿Está cargada? ¿Cuánto vale esa? ¿Cuánto vale esa? ¿Cuánto vale esa? ¿Cuánto vale esa? ¿Qué vale este, barón? Es que es un cierto peseta, no es el periente, ¿no? Sardo, negro. Sí. Sardo, negro, y negro sardo. Negro, sardo. Está bonito este boludo. Sí, está chulo. Sardo, negro, y negro, y negro. ¿Ya las compraron? ¿Ya las vendieron? ¿Ya las vendimos, pido? ¿Ya las vendieron? ¿Y cuánto es de fuera, barón? ¿Ven los trompetos? Un once, de fuera, en esta vaca. Un once. Van a ir apartando gente y para allá. ¿Van a ir apartando gente y para allá? Sí. Varios bueyes gordos aquí. ¿Cuáles andas tú? Allá. Esa yunta no es tuya. ¿Del perón? ¿Están los bueyes? Están los bueyes, pues. ¿Están en esta manera de hacer? Ya saben, yugo. ¿Carretas todavía no? No, de carreta no. Solo yugo. Solo yugo. ¿Y ya le cortaron? Ya, son capadas. Ya, son capadas. ¿Y esto qué vale? Quince y medio. Quince y medio. Buenas, Ibao. Y entonces, patrón, ¿cómo estamos, pues? Ya ahí. Aquí estamos por el sector de las yuntas. Como pueden ver, hay varias yuntas. Bueyes granos. No, 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 no. Vaya. ¿Y esto? ¿Están en el momento también? ¿Están tuyos también? ¿Están un poco más pequeños? Sí, más pequeños. Es más bajito el precio. Pero siempre la calidad, ¿eh? ¿Y cuánto valen estos? Once y medio, pido. Once y medio. Bien rápido han echado los... Los cabos. Los cabos. Eso es bueno. Hey, gracias, Ibrio. Bueno, amigos, aquí estamos en la ciudad del tránsito, en el Pianque Municipal. Tamera, vení, volvamos. en el barrio Sí, pero voy a ganar ya. ¿Cómo ve los animales? ¿Se ve bonito? ¿Cuánto crees que puede valer un rayo? ¿Qué son tuyos? ¡Se ve bonito! Esos animales están muy bien. Chulo, chulo. Mira amigos, aquí estamos en el Tiangue, aquí pues admirando estos animales enormes. Grandes, bonitos. Vimos algunas yuntas pequeñas, ahorita estamos viendo estos tamaños. 28, en 28 estamos hablando de 2.800. Aquí está el camarada, nuestro amigo. ¿Qué dice? ¿Cómo estamos? ¿Qué dice, amigo? Feliz año, feliz navidad y feliz, feliz, feliz de todo. Gracias a Dios estamos vivos, pa. Sobrevivimos al 2020. A ver qué pasa con el 2021. Estamos, estamos viendo. Ahí estamos. Para tanto, para que gusten, hasta el tiempo. A eso. Y anda vendiendo estos animalitos, ¿cuánto valen? Yo quiero 20 pesos por ahí. ¿20 pesos? Ahí está. Cuide todo de mi amigo y gusto de verle. Bueno, bueno, ahí estaba el amigo. Saludos para todos desde la ciudad del tránsito, específicamente desde el Tiangue. Y nos vemos en la próxima. Hola, hola, amigos. Bienvenidos a su canal, El Salvador On. Aquí estamos por el sector de las vacas paridas. Vacas cargadas. Vean ahí esta novia. Novia. Para segundo parto. Para segundo parto, va. Sí. Está cargada, decía. Siete meses, tiana. Siete meses. Y las vacas paran a los nueve meses. Nueve meses. ¿Dónde le faltan? Ok. ¿Y el precio de esto? Nueve pesos. Nueve pesos. Siete dólares. Siete dólares. Siete dólares. Está bonito. Siete dólares. 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 Siete dólares.